Estas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos antes de reunirse con su homólogo venezolano. Yo lo he dicho, yo no quiero reunirme por la foto. Yo quiero reunirme para encontrar soluciones de forma civilizada, respetuosa. Pese a las expectativas que despertaron estas enérgicas declaraciones, la esperada cumbre finalizó con una fotografía, con una sonrisa de los mandatarios y sin las soluciones que esperaban los cerca de 20.000 colombianos que han sido expulsados desde Venezuela y que hoy enfrentan una verdadera crisis humanitaria. Bueno, tenemos la esperanza, compadre, que esto se abriera lo más pronto posible, pero según lo que se ha dicho, es como si nada. Nosotros seguimos en el limbo todavía lo mismo. La declaración final también genera críticas, porque no incluyó ningún compromiso del régimen de Nicolás Maduro para que cesen las violaciones a los derechos humanos ni tampoco una expresión de rechazo a esta situación por parte del gobierno colombiano. El fondo de la reunión para Colombia sí es muy decepcionante, porque el asunto central que tenía que ver con el respeto por los derechos de los colombianos quedó aplazado. Hoy, en el programa La Noche de NTN24, dos expresidentes de Colombia analizan los resultados de la cumbre que sostuvieron en Quito, Ecuador, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Los exmandatarios Álvaro Uribe y el actual secretario general de UNASUR y también expresidente Ernesto Sanfer evalúan el papel de la diplomacia colombiana en el manejo de esta crisis fronteriza con Venezuela que ya completa los primeros 33 días. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. 33 días completa la crisis humanitaria que desató el presidente Nicolás Maduro quien no solo ha venido poblatinamente cerrando las fronteras más importantes que Venezuela comparte con Colombia, sino que también ha generado en el último mes el éxodo masivo de por lo menos 20.000 colombianos que vivían en el país bolivariano. La noticia. Los resultados que dejó la cumbre que a instancias de la UNASUR y de la CELAC sostuvieron en Quito, Ecuador, los mandatarios de ambos países. El punto clave de esta noticia. Muchos esperaban que el presidente Juan Manuel Santos mantuviera el tono enérgico y vehemente que durante las últimas semanas había mostrado en el manejo de esta crisis diplomática. La realidad ayer fue diferente y en el acuerdo final que dejó el encuentro entre Santos y Maduro no hubo ninguna condena ni rechazo a las violaciones a los derechos humanos que han sufrido los colombianos que fueron expulsados de Venezuela. Tampoco hubo ningún compromiso del mandatario venezolano de garantizar la reunificación de las familias que fueron separadas tras las deportaciones ni de permitirles a ellos recuperar sus enseres que quedaron en Venezuela. El esperado encuentro entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro terminó con una declaración conjunta y gestos propios de la diplomacia, pero sin una solución definitiva a la crisis fronteriza desatada desde hace 33 días cuando el mandatario venezolano ordenó el cierre de pasos fronterizos y la deportación masiva de colombianos. Siete fueron los puntos acordados entre Santos y Maduro bajo el auspicio de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa y de Uruguay, Tabaré Vázquez. El retorno inmediato de los respectivos embajadores. Dos, realizar una investigación de la situación de la frontera. Tres, reunir a los equipos de ministros inmediatamente para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera. Reunión que continuará el miércoles 23 en la ciudad de Caracas. En el cuarto punto del acuerdo quedó fijada la progresiva normalización de la frontera. Sin embargo, no explica ni cómo ni a partir de cuándo, lo que indica que las barricadas en los pasos limítrofes por ahora continuarán allí bajo órdenes de Maduro. En los puntos restantes, la declaración acuerda la coexistencia de los modelos políticos y sociales de cada país, hace un llamado al espíritu de hermandad y asegura seguirá el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. ¿Quién triunfó hoy? Triunfó la sensatez, el diálogo y lo que debe triunfar siempre, la paz. Sin embargo, en el documento no hubo ni un solo rechazo a la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro contra los colombianos expulsados. Incidentes fue el término por el que optó Santos para referirse a la situación. Y se presentaron los incidentes que todo el mundo conoce, incidentes que no han debido presentarse, pero que pusimos cada uno nuestra visión, nuestra verdad. El número de deportados colombianos desde Venezuela llega a 1.668. Entre deportados y retornados, la cifra suma 17.810 personas, de las cuales 2.036 siguen en albergues, según el registro oficial. Frente a esta tragedia humanitaria, tampoco hubo referencia en el documento que leyó Correa. Le expresé con toda sinceridad al presidente Maduro que nosotros respetábamos todo lo que hacía Venezuela, si quería cerrar la frontera, si quería deportar a los colombianos que no tuvieran sus papeles en regla, está en todo su derecho. Lo único que le pedíamos era que respetaran los derechos de estos colombianos. De las violaciones al espacio aéreo colombiano en días recientes y de las incursiones terrestres de uniformados venezolanos denunciadas por autoridades en el departamento de Norte de Santander, nada quedó especificado por escrito. Solo esta mención que hizo Santos. También algunos incidentes en la frontera de violación del espacio aéreo. El presidente Maduro quedó también comprometido para investigar esos hechos. Este martes, antes de viajar a Caracas a la reunión de ministros acordada el lunes en la reunión entre Santos y Maduro, la canciller colombiana María Ángela Holguín se declaró escéptica sobre la cooperación del gobierno chavista contra los delitos que afectan la zona fronteriza. Quiero decirles, soy tan escéptica como muchos de ustedes. Hemos trabajado en este último año por todos los medios para tratar de tener una cooperación con Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos armados ilegales, contra las organizaciones criminales que están en la frontera y que se han tomado la frontera, contra el contrabando. En eso, indudablemente, este último año fue un año perdido. Holguín dijo además que el gobierno colombiano no dejará de denunciar internacionalmente las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas. Muy bien, a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes el siguiente interrogante para que ustedes participen con sus opiniones. Tras la declaración conjunta que firmaron los presidentes Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro, ¿a usted qué opinión le queda de la diplomacia colombiana? Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hasta ahora voy a saludar en la primera parte de este programa al señor expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien nos acompaña desde el Congreso de Colombia. Señor expresidente, bienvenido al programa de la noche, NTN24. Muy buenas noches, Jefferson, a usted, a sus compañeros periodistas y a todos los televidentes. Voy a saludar hasta ahora en Bogotá, Colombia, a Rafael Nieto, él es exviceministro de Justicia de Colombia, abogado, analista y columnista. Nos está acompañando también hasta ahora. Señor, voy a comenzar con usted hablando precisamente, doctor Nieto, de lo que ha representado este encuentro, esta cumbre, entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro. ¿Para usted los resultados son positivos en lo que tiene que ver para la diplomacia colombiana? Buenas noches para todos ustedes. La verdad es que a mí me parece que la cosa salió incompleta. No hay referencias a la situación de violaciones de derechos humanos de los colombianos en Venezuela, ni a las deportaciones masivas e ilegales. No hay, salvo una mención menor, tampoco referencias a las violaciones al espacio aéreo colombiano y al territorio colombiano por parte de aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela y de miembros de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional. En este último caso, aparentemente, con dos personas indígenas guayú asesinados en la zona de la Guajira. Y no hay tampoco ninguna referencia a los otros temas que son sensibles en la frontera, ni a los problemas de narcotráfico generado por carteles asociados con los grupos militares en Venezuela, ni al pago de las deudas a las empresas colombianas que han sido expropiadas y que no han sido indemnizadas, ni el pago de algunos dineros que están pendientes a aerolíneas que han prestado, por ejemplo, a Avianca, sus servicios en Venezuela y a la que todavía no le pagan parte las deudas por cuenta de las restricciones de carácter cambiario. No hay tampoco referencia ninguna a la presencia con la quiesencia del gobierno de Caracas de miembros de las guerrillas colombianas en ese territorio. Así que me parece que los presidentes Maduro y Santos se chocaron los puños. Santos aplaudió la participación de Venezuela en el proceso de paz, pero aparentemente a todos nos queda bastante claro que los otros temas quedan subordinados a este último para el presidente colombiano. Los otros temas de frontera parecen no ser de suficiente importancia. Doctor Nieto, permítame, voy con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está con nosotros desde el Congreso de Colombia. Le reitero la pregunta, expresidente, ¿cuál es su opinión de los resultados que dejó esta reunión entre los mandatarios de Colombia y Venezuela? Jefferson, antes de la reunión me preguntaron muchos comunicadores, colegas suyos, y les dije que no era prudente ninguna opinión mía previa. Conoció los resultados que observa uno. Primero, no hay respuesta a las familias colombianas afectadas en sus derechos fundamentales, familias que fueron expulsadas colectiva y legalmente de Venezuela. Por esa expulsión se produjeron separaciones en las familias, les perdieron las casitas, perdieron sus pertenencias, y no hay ninguna respuesta a esa tortura. Segundo, ¿qué pensarán los colombianos de La Guajira, del Catatumbo, de Arauca? En La Guajira secuestran la FARC a un colombiano, lo lleva a Venezuela, lo pasa a la frontera en minutos, lo tiene allí, Venezuela le sirve de lugar de cautiverio hasta que le quitan el último pesito a la familia colombiana. En el Catatumbo, 7.000 hectáreas de droga, control territorial de la FARC, un bandido a quien se conoce como Megateo y el ELN. Estos bandidos viven cómodamente en Venezuela, y desde allí manejan ese negocio del narcotráfico, imponen control territorial con explosivos, narcotráfico, extorsión, metralletas y fusiles. Y Arauca, una fila de colombianos yendo a las ciudades venezolanas, donde están aposentados tranquilamente la FARC y el ELN, apagar la extorsión. Nada que defienda a los colombianos en estas cumbres. Señor expresidente, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la posición o quizás el silencio que también hubo en el tema de las incursiones terrestres y aéreas que han denunciado diferentes instancias en Colombia, ¿usted qué puede decir, señor expresidente? Si bien es cierto, el presidente Santos aseguró que el presidente Nicolás Maduro se había comprometido a investigar estos hechos, pues no hubo ninguna mención, por ejemplo, no hubo ningún compromiso por parte del mandatario venezolano de que estos hechos continúen sucediendo, como es el caso de las violaciones reiteradas a la soberanía que se han dado en los últimos días. Y eso ha conducido a asesinatos de colombianos. Yo quiero hacer una diferencia. En dos países que tienen una frontera común de 2.216 kilómetros, esos temas cuando se presentan esporádicamente son comprensibles e históricamente se han presentado. Lo que pasa es que ahora no son esporádicos ni espontáneos. La dictadura de Venezuela, el tirano de Venezuela, dijo claramente que las Fuerzas Armadas de Venezuela entrarían a hacer persecución en caliente. Entonces se les ocurre que un fulano es criminal y entran violando la soberanía colombiana y lo asesinan. O desafiantemente, después de que pronuncie el tirano el discurso, entran al espacio aéreo colombiano los aviones bombardeos Sukhoi, de propiedad de Venezuela. Yo creo que es muy grave. Esto no se trata ahora de... Uno, cuando históricamente ha habido esas incursiones espontáneas, pues eso se ha manejado de muy bajo perfil. Pero ahora hay una alarma porque ahora se ve que hay dolo, mala intención. Y eso lo ha dicho el dictador de Venezuela en sus discursos antes de realizar los operativos. Por eso da mucha preocupación, más que tristeza, preocupación que eso no aparezca en las declaraciones sobre la reunión de Quito que dieron el mandatario de Colombia y el tirano de Venezuela. Señor Rafael Nieto, el viceministro de Justicia de Colombia, también quiero conocer su opinión frente a este hecho y es el que preocupa en diferentes sectores aquí en Colombia. La constante violación a la soberanía y que en el día de ayer no tuvo ningún tipo de pronunciamiento, no mereció ninguna referencia por parte del presidente Nicolás Maduro. Muchos esperaban por lo menos un pronunciamiento del mandatario venezolano que apuntara que esto no iba a seguir sucediendo. Sencillamente hubo un silencio y él no dijo nada. Yo no esperaba que Maduro dijera nada. Finalmente cualquier cosa que dijera lo iba a incriminar. Pero sí esperaba una posición más seria, más contundente y más firme en la defensa de los derechos de Colombia por parte del presidente Santos y tampoco lo encontré. Y yo vuelvo a insistir, a mí lo que me parece preocupante es que todos los temas que atienen a Colombia en la zona de frontera, narcotráfico, violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública venezolana, vinculación de autoridades políticas de Venezuela con grupos armados ilegales de Colombia, violación del territorio colombiano y de nuestro espacio aéreo. Todos los temas sin excepción, los comerciales, las deudas pendientes, todo queda subordinado al proceso de paz. Sobre eso sí hizo referencia al presidente Santos y le agradeció a Maduro su participación. Pero sobre todo lo demás nos quedó debiendo. Queda la cuenta abierta y queda la cuenta pendiente. Yo insisto, de Maduro no era de esperar que hiciera ningún comentario, pero el presidente Santos sí, su tarea era salir a defender la integridad territorial, los derechos de Colombia y los derechos de los colombianos. Señor expresidente Uribe, en lo que tiene que ver con ese planteamiento que hace el doctor Nieto, quisiera preguntarle a usted, ¿a qué cree que responde esta posición que ha asumido en este momento el presidente Juan Manuel Santos? Él, en semanas anteriores, había tenido un tono bastante enérgico, bastante enfático, al exigir el respeto de los colombianos que estaban en Venezuela, pero no sentimos ese mismo tono enérgico en las declaraciones que entregó ayer luego de la cumbre. ¿A qué cree usted que responde ese cambio de tono? Me preocupa mucho porque todo parece dictado en función de provocar aceptación en las encuestas. Y lo ha dicho el doctor Rafael Nieto, todo depende de La Habana. Mire, por no indisponer a la FARC, Colombia está aceptando la pérdida de 83 mil kilómetros de mal patrimonial en San Andrés. Por no indisponer a la FARC, Colombia no hace las reclamaciones ni las denuncias ante los órganos internacionales que tiene que hacer frente a la tiranía de Venezuela. La política internacional tiene que ser para hacer respetar a los ciudadanos colombianos sobre la base de nuestro respeto a los ciudadanos de los otros países. Aquí lo que se ha buscado es congraciarse con la tiranía de Venezuela para no indisponer a la FARC. Y entonces esa política internacional parecía muy buena y se decía, no, es que Uribe era muy confrontacional, a Uribe no lo quería Maduro, no lo quería Chávez, no lo quería Correa, ese bombazo de Uribe a la FARC en Ecuador fue funesto. Yo cumplí mi deber, yo no estaba buscando que me amaran Correa, Maduro, Chávez, estaba buscando lo que logramos. A Colombia la tenían que respetar sobre la base de nuestro respeto a la comunidad internacional. Entonces, presidente, permítame, voy con un informe que hemos preparado precisamente sobre la situación que enfrentan esos colombianos que aún permanecen sufriendo esta crisis humanitaria en la frontera que divide a Colombia y Venezuela. A pesar de que organismos internacionales solicitaron insistentemente en una condena a Venezuela por la violación de los derechos humanos de miles de colombianos que fueron deportados y repatriados, el acuerdo tras la reunión en Quito no apunta hacia una solución definitiva de la crisis humanitaria. Por ejemplo, en ninguno de los siete puntos, los mandatarios se comprometieron a una reunificación familiar. Mientras adentro del Palacio de Carondelet, en Quito, cuatro presidentes dirimían sobre la situación en la frontera colombo-venezolana, en estos albergues, en Villa del Rosario, cientos de colombianos esperaban noticias que les devolvieran algo de tranquilidad. Esperaban expectantes por buenas noticias. Cinco horas pasaron y las conclusiones llegaron. El ambiente fue de decepción. Lo que se ha dicho es como si nada. Nosotros seguimos en el limbo todavía lo mismo. Esperaban la reparación de sus derechos vulnerados. Esperaban que se hablara de cómo sus casas fueron marcadas y luego destruidas. Pero sobre todo, muchos esperaban que les permitieran reunirse con sus hijos, sus padres o aquellos seres queridos que se quedaron del otro lado de la frontera. Nuestra nueva dirección. Así es el caso de Guillermo Sosa, quien desde el pasado 27 de agosto tuvo que cambiar su casa en San Antonio del Táchira por una carpa en un albergue improvisado. Retornó a su país por la trocha ante el asedio de las autoridades venezolanas contra los colombianos. En estos momentos nos encontramos divididos por el problema de la crisis. Atravesamos el río con mi hijo Gabriel el 27 de agosto. Ya está el caso expuesto en Cancillería y verdaderamente lo que estamos esperando es de que la frontera sea ahora para que todas las personas que todavía están allá en San Antonio, en Venezuela, puedan de pronto reunificar su familia nuevamente, volver a reunir el grupo familiar. Este colombiano no llegó solo, llegó de la mano de su pequeño hijo Gabriel de 10 años. En el camino se quedó su esposa y su hija de 6 años. Ese día veníamos los cuatro, más sin embargo nos dividimos en dos grupos, ella se quedó con la niña y yo venía con el niño adelante, con las maletas y toda esta cuestión. Pero ella en un estado de nervios, de miedo al ver tanta guardia, ver tanta gente armada y en esa carrera se quedó atrás. Se quedó atrás, yo cuando ya miré hacia atrás, ella ya estaba con la niña en el otro extremo del río y ya yo no me podía devolver ni echarme para atrás. Entonces eso fue lo que pasó, nos dividimos los dos. La tecnología le ha facilitado a Guillermo tener contacto con su familia, pero lo que más desea es verlos personalmente. No porque nos hemos visto de pronto por la internet, por el Facebook, pero no es igual, el abrazo, el beso, el cariño de mi hija, todo eso lo extraño mucho. De acuerdo con datos de la Cancillería colombiana, se han recibido más de 500 solicitudes de reunificación familiar, pero según la Defensoría del Pueblo son más de 953 los casos de familias rotas, en los que más de 3.000 niños están en medio de esta dolorosa situación. Como el caso del pequeño Gabriel, hijo de Guillermo. Todos los días, todos los días me pregunta por ella.